Creció en el compromiso de una raza vigente Con el cielo en los lagos, todo el viento en la voz Con una fe de siempre nutriendo primaveras De un paisaje de tiempo que lo llenó de amor Se bautizó en la gloria del agua cantarina Venida de la nieve divino manantial Y en la febueña madre nació su flor extraña Que al soñar lejanía se echó la libertad No tienes compromiso que lo diga la patria Porque humilde y mestizo sigue siendo raíz Del árbol esperal, sabana, cordillera, no Que madura en que viene De un fruto más feliz Que suda y el mapuche Hoy está en tu país No tienes fin No tienes froides No tienes facets No tienes froides ¡Suscríbete al canal! 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 Canal 4 de Angostura Video Cable, en este lunes 29 de octubre, la temperatura 6 grados. Y arrancamos la noche, arrancamos este noticiero, bueno, en el Día Mundial del ACV, con las palabras de Mauricio Roussel, que nos dice lo siguiente. Un ACV es un ataque cerebrovascular, en lo cual tenemos ahí una alteración en el flujo sanguíneo cerebral. O sea, las neuronas están sufriendo, y hay dos causas, las causas más importantes son el accidente celular vascular isquémico y el hemorragio. Son dos situaciones distintas en el ACV. Si los factores predisponentes, tanto de uno u otros factores de riesgo, son muy parecidos, que la hipertensión arterial, el tabaquismo, la hipercolesterolemia, comparten factores de riesgo muy parecidos a los de la enfermedad coronaria. Los síntomas, digamos, del ataque agudo, obviamente es un ataque agudo, en lo cual el paciente, digamos, siente, o puede ser, alteración en la movilidad del brazo, de la pierna, alteración visual, alteración en la expresión del agua, pero por lo general, digamos, en la expresión del habla, y por lo general es de comienzo brusco. Digamos, comparten factores de riesgo muy parecidos a los coronarios, así que, digamos, una vida sana, control de la presión arterial, digamos, los pacientes deberían hacerse los chequeos anuales con el cardiólogo, digamos, control del laboratorio, glucemia, colesterol, etc., y obviamente no al tabaco, drogas, etc. Seguimos con la información en Canal 4, en ABC Noticias, y esta vez lo hacemos con Verónica Crespo. Ella es subdirectora del Instituto de Formación Docente Nº 3, y nos hace un resumen de lo que lleva el año. Estamos con Verónica Crespo, bueno, ella es subdirectora del Instituto de Formación Docente Nº 3, y bueno, un resumen del año, ¿qué tareas vienen realizando? Bueno, ¿qué acciones se llevan? Bueno, la verdad es que fue un año altamente positivo. Nosotros iniciamos nuestro ciclo lectivo en mayo, fines de mayo, principios de junio, con 180 inscriptos, inscriptas para cursar el profesorado de enseñanza primaria. Hemos podido sostener un montón de actividades a lo largo de este año, sobre todo afianzar las actividades del Instituto de Formación Docente, vincularlo con las instituciones, vincularlo con la comunidad, y todas esas acciones han dado cuenta de que realmente era muy necesario la formación de una escuela superior, ya sea en este caso de formación docente, pero la localidad estaba necesitando necesariamente instituciones que formen en el nivel superior y que garanticen el acceso a esos niveles de las chicas y los chicos y de todas las personas que quieran continuar sus estudios superiores. Así que ha sido un año muy, muy positivo. Comenzamos, como les decía, el 28 de mayo, con una matrícula de 180 estudiantes. Pudimos sostener casi un 60% de esas inscripciones, lo cual nos ubica...